Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un suceso supremamente extraño sobre el que todavía se discute muchísimo en los Estados Unidos y que ha generado ríos de tinta en publicaciones. Se calcula que más de 16.000 páginas se han escrito alrededor de este suceso, que tiene como protagonista a un personaje estrambótico, fanfarrón, perdonavidas, pero que en su momento, diría que inclusive, llegó a ser tal vez tambalear la economía de los Estados Unidos. Pero ya sabrán de quién se trata. Después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café, los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, este personaje estuvo involucrado, todavía no se sabe si en efecto, él incidió o no, o formó parte, pero estuvo implicado, por lo menos, de acuerdo con lo que dicen los periódicos y algunas teorías, en el asesinato de John F. Kennedy, recordemos que cuando mataron a John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, empezaron a tejerse cualquier cantidad de teorías en torno a quién pudo haber sido o quiénes pudieron haber asesinado al presidente Kennedy. Pues esta conspiración tenía varios elementos que en su momento, diríamos, tenía sentido que fueran señalados o que por lo menos aparecieron en la lista de sospechosos. Uno era Fidel Castro, recordarán ustedes cuando aquella invasión de Bahía de Cochinos, otro la misma Unión Soviética, por la forma como Kennedy había enfrentado la crisis de los misiles y que los estadounidenses se hicieron aparecer ante el mundo, como que había sido una gran victoria y una humillación para Khrushchev y que a él le había costado mucho de su liderazgo dentro de la Unión Soviética y que pudo haber venido de ese lado también la conspiración para asesinar a Kennedy. Otro es que los petroleros de Texas estaban supremamente molestos con él porque los impuestos y cierto régimen que pretendió instaurar, pues afectaba a sus intereses. Entre otras cosas, Lyndon Johnson pertenecía a esa élite de petroleros de Texas. Y otra, y muy recurrida esta versión, es que fueron los mafiosos. Recordemos que Bob Kennedy, Robert Kennedy, ya nombrado como procurador general de la nación, desató una cruzada contra los mafiosos. Y mucho más, si se hablaba de que una de apellido Campbell, una mujer de apellido Campbell, que había sido amante de Sam Giancana, era al mismo tiempo, o había tenido un afer con John Kennedy y querían borrar todo eso. Dicen eso. Por otra parte, que esa persecución contra los mafiosos estaba dando al traste con ese imperio que ellos habían instaurado desde la época de la prohibición, desde el crack street de Wall Street. Y dentro de ellos había un personaje que, si bien es cierto, no era mafioso. Su comportamiento era muy mafioso y tenía nexos y trabajaba con esos mafiosos. Ese es del personaje y del suceso que les queremos hablar. Este se llamaba James Riddle Hoffa, más conocido en el mundo como Jimmy Hoffa. Pues Jimmy Hoffa era un hombre de unos 66, unos 67. Era de tórax ancho, aspecto de un rostro rudo. Y él hacía galadez, exhibía ese rostro rudo para tratar de impresionar. Había nacido el 14 de febrero de 1913, en el estado de Indiana. Y resulta que cuando llegó la recesión del crack de Wall Street de 1929, él había perdido a su padre cuando él tenía siete años. Entonces, para entonces, cuando se dio el crack de Wall Street, él era un mosalvete que le tocó salir a trabajar para ayudar a mantener la familia. Lo obvio en aquella época era que cualquier cosa que se apareciera en el camino podría ser considerado trabajo en la medida en que pudiese, de alguna manera, conseguir un mendrugo de pan para llevar a su casa. Pues entonces él se fue a una plaza de mercado de Detroit y empezó a trabajar como estibador, cargando bultos, comida. Y pues obviamente que en ese trajín, entre camiones y las instalaciones de la plaza, se fue haciendo muchos amigos dentro de ese gremio de los camioneros. Empezó a trabajar con ellos. Era muy locuaz, como decíamos, medio fanfarrón, de fácil palabra. Convencía pues al que se le pusiera enfrente. Y muy pronto él se fue ganando un espacio como líder porque sostenía que era inconcebible que quienes movían la economía de la nación no ganaran lo que se merecían. Y mucho menos aquellos que hacían posible que todos los productos llegaran a las casas, incluido él como estibador. Entonces, con ese discurso, fue penetrando en ese sindicato que se había creado en 1906 y que se llamaba los Team Steer, la hermandad internacional de camioneros. Lo de internacional podría ser porque en aquella época había una gran cantidad de personas que habían llegado como migrantes de Europa, de Escocia, de Irlanda. La familia misma de Jimmy Hoffa había venido de Holanda, aunque él había nacido en los Estados Unidos. Y por lo tanto, tal vez ese título internacional, pero realmente no lo era. Pues resulta que entonces, este sindicato de camioneros, lógicamente que era perseguido por los patronos, porque se suponía que ellos cobraban mucho por transportar las mercancías de un lado a otro. Pues Jimmy Hoffa se erigió en campeón de los camioneros y empezó a defender los intereses de ellos. Y se fue abriendo camino en ese sindicato hasta empezar a ascender y ascendió y ascendió, hasta llegar a unos sitios de privilegio. Logró con su fácil palabra y con la forma como él manejaba las relaciones con los demás, logró que fuera escuchado. Y al poco tiempo, a esos camioneros que llegaban a Detroit, más los estibadores, él logró conseguirles un aumento considerable de sueldo. Eso le ganó un merecido prestigio dentro de este conglomerado y empezó a ascender y ascender y ascender y ascender y ascender y ascender. Cuando llegó el presidente Franklin Grano Roosevelt, en 1933, a la presidencia de Estados Unidos, pues los camioneros adquirieron un protagonismo impresionante en los Estados Unidos, de punta a punta. Porque si bien es cierto que el ferrocarril todavía estaba, la apertura de vías amplísimas que fue parte de ese New Deal, con el cual, con ese proyecto de apertura de carreteras, pretendió reactivar la economía a partir de la construcción o del emprendimiento de grandes obras públicas, entre las cuales una red inimaginable de carreteras entre los Estados Unidos. Entonces todo el mundo tuvo empleo. Fue la misma época en que empezaron a hacer rascacielos y rascacielos y rascacielos. Entonces todo el mundo tenía trabajo. O sea que fue una época próspera y florida. Y lógicamente que los camioneros, con esa red de carreteros, adquirieron un protagonismo impresionante. Entonces ellos llevaban todo a través de los Estados Unidos y ya Jimmy Hoffa se había erigido como uno de los dirigentes más importantes de ese sindicato de los Team Steer, de la cofradía de los hermanos camioneros. Y entonces fue escalando, escalando, escalando. Se ubicó en posiciones de privilegio, pero aún no alcanzaba la cima del poder. Con todo y ello, desde los lados, iba intrigando de a poco e iba él, por sus propios méritos y medios, obteniendo muchos más beneficios para los camioneros. Lo cierto del caso es que en 1957 él logró montarse a la presidencia después de que el antecesor Beck, de apellido Beck, había sido procesado y metido a la cárcel por fraude y por intentar sobornar a un jurado. Lo metieron a la cárcel y eligieron inmediatamente a Jimmy Hoffa. Una vez en la cima, Jimmy Hoffa. Aquella fraternidad que apenas tenía en esa época se consideraba que podía algunos, no sé, las cifras no son muy reales. Unos dicen que eran 30, 40 mil. Otros alcanzan a decir que ya eran unos 100 mil los camioneros que estaban en ese sindicato. Sea como fuere, Jimmy Hoffa logró llevar ese sindicato de camioneros a 2 millones 300 mil afiliados en todo el país. Pues resulta que en todos los estados había pequeños sindicatos y aunque de cierta manera tenían algo en común entre todos, Jimmy Hoffa llegó y los unió a todos y constituyó ese sindicato que decían que era la fraternidad de los hermanos camioneros que se suponía existía en todo el país. Funcionaba como ruedas sueltas. Él los centralizó en un solo organismo con una sola dirección naturalmente de la que él era el jefe. Pues con 2 millones 300 mil afiliados y cada uno tenía que pagar su membresía, lógico. Imagínense el dinero que él manejaba. Y entonces, con ese dinero que él manejaba y lo manejaba a su arbitrio como él quería, entonces hacía inversiones de diverso tipo. Compraba acciones. La mafia le pedía plata y empezó a tener muy buenos nexos con la mafia. Entonces, le financiaba, por ejemplo, la mafia se dice que buena parte de la ciudad de Las Vegas, de los hoteles y casinos construidos en aquella época. Fueron con dineros de esa cofradía de los camioneros prestada esa plata por Jimmy Hoffa a esos líderes mafiosos, entre los cuales Tony Yacalén y el otro Tony Provenzano. Y entonces, resulta que les prestaba dinero, obviamente les cobraba muchísimos intereses, pero aparte de eso les servía para lavar dinero. Les recibía dinero que iba invirtiendo en otros lados y como era un sindicato de 2.300.000 afiliados, ¿quién le podría decir que la plata que manejaba no era legal? Si se suponía que todo se derivaba de las contribuciones mensuales de los miembros del sindicato. Entonces, él, con ese dinero, hacía lo que le daba la gana y por eso financiaba la construcción de hoteles, de casinos y demás y le prestaba plata a los mafiosos. Los mafiosos le pagaban un muy buen interés y él hacía inversiones de todo tipo y él, obviamente, que se enriqueció hasta el punto de montar inclusive un banco en Miami. Pues, así las cosas. No solamente creció en poder, sino en fanfarronada. Llegó un momento en que amenazó la economía de los Estados Unidos de tal forma que decía nosotros paralizamos el país cuando queramos. Y si uno va a ver bien, en la práctica lo podían paralizar. Dos millones trescientos mil camioneros detenidos. Si vemos ahora que una huelga de transportadores paralizan un país y se pudren los alimentos, deja de entregarse mercancía que es vital para que la economía siga rodando. Imagínense ustedes en aquella época tal cantidad de camioneros que se detuvieran. Él decía digan lo que quieran ese televisor con el que usted me está viendo a través del cual usted está viendo esta entrevista decía él el radio, la nevera, el mercado, la ropa, todo lo que tiene usted fue llevado a su casa por camioneros. Eso ni más ni menos de manera velada era una amenaza diciendo si nosotros nos paramos se paraliza la economía del país. pero como al mismo tiempo era tan ostentoso y era un tipo de esos fafarachosos que a toda hora estaban pues tratando de imponer su ley y amenazando y todas esas cosas. Muy pronto estuvo en la mirada de las autoridades particularmente había un senador muy joven llamado Robert Kennedy quien dijo no, los camioneros no pueden seguir manejando el país y mucho menos un individuo como este es un peligro social y empezaron a buscarle la caída porque sabiendo todo lo que manejaba había cosas demasiado turbias por lo tanto era menester investigarlo. En esas subió el presidente Kennedy y ya en el comité que manejaba en el Senado de los Estados Unidos Robert Kennedy para investigar las actividades de los camioneros al convertirse su hermano en presidente de los Estados Unidos y su hermano nombrarlo a él como procurador general de la nación tomó las manos libres para perseguirlo como él creía. Pues bien montó un comité para demostrar que Jimmy Hoffa era un mafioso y empezó a acosarlo por todas partes por todos los frentes la parte económica el manejo de la gente se afirmaba que Jimmy Hoffa cuando ah porque él en la época en que empezó a hacerse fuerte el sindicato de camioneros al mismo tiempo él fungió de saboteador de las fábricas y entonces armaba las huelgas y cuando los patrones contrataban esquiroles que ellos llamaban o sea gente dócil que podía ir a trabajar en reemplazo de aquellos obreros rebeldes entonces iba y amenazaba en muchos casos hacía daños en las empresas que no querían aceptar la huelga de sus trabajadores y a esos esquiroles los amenazaba y se dice que en muchos casos inclusive mandó a matar gente algo que nunca se pudo comprobar lo cierto es que la investigación de Robert Kennedy viendo pues todo esto y sabiendo que no podía meterle el diente por ningún lado no podía probarle asesinatos no podía probarle un montón de cosas lo siguió por el lado que siempre al que siempre acudieron el camino por el que siempre acudieron los gringos cuando quieren atrapar a alguien por el lado de la plata pues resulta que entonces lo siguieron por ese lado y lo acusaron de fraude cuando lo acusaron de fraude de fraude fiscal lo llevaron a juicio y resulta que intentó sobornar al jurado entonces le anexaron ese cargo lo cierto del caso es que en 1964 a él lo condenaron a 13 años de prisión ya habían matado a Kennedy como se había dicho que él formaba parte de esa conspiración que de hecho había sido uno de los que había pagado a los asesinos se dice que inclusive él era uno de los que había contratado a esos asesinos y que había estado presente en esa operación y casi que la había dirigido que yo no creo que fuera tanto sino más bien que diría que eso forma parte del mito de la leyenda que se genera alrededor de un personaje de estos lo cierto es que él estaba aliado con Sam Giancana como decía con Tony Provenzano y con otros y entonces se asumía que él formaba parte de ese complot entendiendo que quizás una de las teorías más fuertes en el asesinato de Kennedy era que había sido obra de los mafiosos y por lo tanto este Jimmy Hoffa era un personaje de primera plana en esa conspiración se asume que en 1964 cuando lo condenaron ya pues había matado a Kennedy en noviembre del 63 y todavía era procurador general de la nación Robert Kennedy Bob Kennedy se supone que también le apretó las clavijas tal vez haciéndose eco del hecho de que podría ese individuo haber sido parte de la conspiración para matar a su hermano entonces con mayor razón con mayor razón ya no era una cuestión simplemente de la ley y de la justicia sino que era una cuestión personal lo cierto es que entonces a él lo metieron a la cárcel lo condenaron a 13 años de prisión lo llevaron a la cárcel pues bien el tipo en la cárcel salió Kennedy pero él desde la cárcel siguió manejando el sindicato siguió siendo el presidente del sindicato algo muy extraño en esa se mantuvo hasta 1957 como presidente y de ahí siguió manejándolo pero resulta que como él no lo podía manejar directamente es decir él manejaba era el presidente pero había un encargado que era Fitzsimons un tipo de apellido Fitzsimons que al parecer era más indulgente porque cuando él había hecho negocios con los mafiosos Jimmy Hoffa él también como tenía poder les podía hablar de tú a tú y les exigía que le pagaran los intereses en el momento oportuno y tenía reglas como que tienen plata páguenme lo que me deben y les vuelvo a prestar plata si no me pagan no y unos intereses altísimos y les ponía todas las condiciones sabidas y por haber cuando llegó usted Fitzsimons fue más indulgente con ellos bajo los intereses les financió tuvo una relación mucho más más armónica con ellos y entonces aún en prisión Jimmy Hoffa estaba muy molesto con aquel que había sido su mano derecha su hombre de confianza que lo había dejado con la certeza de que le iba a guardar el puesto y cuando él saliera de la cárcel podría volver al trono pues resulta que este le dio la vuelta y se fue del otro lado casi que se podría decir que traicionó a a Jimmy Hoffa pues bien en 1971 el presidente Richard Nixon lo indultó lo dejó salir de la cárcel algunos dicen que lo indultó por el hecho de que era una jugada política de Nixon que era muy avesado para ese tipo de tretas y lo indultó porque él sabía que si sacaba a Jimmy Hoffa que Jimmy Hoffa entre otras cosas para todos los camioneros del país él había conseguido en menos de 10 años triplicarles el sueldo y logró que todas las condiciones salariales y laborales lograran unas cotas que jamás se habían imaginado ellos es decir nunca se habían imaginado que lograran obtener tantos beneficios laborales como cuando estaba Jimmy Hoffa entonces Jimmy Hoffa era para ellos un héroe por eso aún estando en la cárcel seguía manejando el sindicato entonces él salió en 1971 y supuso que todavía tenía ese poder y que todavía tenía aquellos aliados a Giancana a Tony Provenzano y al otro Tony Giacalone se me olvida un poquitito ese nombre y entonces entre ellos manejaban el uno manejaba la mafia de Detroit del otro manejaba la mafia de Nueva York él supuso que salía y que podía volver a tomar el poder lo había indultado el presidente Richard Nixon y como digo una jugada política pensando que si él era un ídolo de estos no era sino que abriera la boca y en las elecciones 2.300.000 camioneros iban a votar por él pero no eran 2.300.000 eran ellos más sus familias sus hijos sus esposas por lo tanto era un potencial votante de características inimaginables o sea que un solo individuo manejaba prácticamente un caudal electoral que ya se lo quisiera después de eso cualquier político que fuera en pos de la presidencia de cualquier país y entonces dicen que él lo indultó para granjearse el voto de los camioneros lo cierto es que cuando lo indultó le puso como condición que no podía volver a la actividad sindical hasta 1980 le prohibía tajantemente que volviera la actividad sindical obviamente como decimos coloquialmente en mi país que más quiere el sapo que lo tiren al agua Jimmy Hoffa dijo que sí pues lo indultaron salió de la cárcel pero una vez afuera pues aquello que se promete no se cumple empezó a instigar y empezó a intrigar para tratar de recuperar el poder y mucho más para sacar de la silla de presidente del sindicato aquel que había sido su mano derecha su hombre de confianza y que para él era una traición lo que había cometido se sentía traicionado por lo tanto ya era su enemigo ya era una cuestión también de personal entonces empezó a intrigar para tratar de sacarlo del poder pero las condiciones habían cambiado la mentalidad había cambiado la época había cambiado ya no eran aquellos romanticones de los años 60 ni los ni la generación producto o los hijos de la guerra consumistas los muchachos todos consumistas no y aquí había un pensamiento más independiente más libre las mismas formas de la mafia habían cambiado todo había cambiado y él quiso llegar de nuevo con los viejos métodos que el mismo Pete Simon había cambiado para no tener problemas con los mafiosos y todos vivían muy tranquilos lo cierto del caso es que él siguió insistiendo y se enfrentó en todas las formas habidas y por haber a todo lo establecido e incluidos los mafiosos justamente el 30 de julio de 1975 él pactó una cena dicen que un almuerzo en un restaurante llamado Marsh's Red Fox en Blomfield en las afueras de Detroit él asistió a la cita puntualmente había citado por Provenzano y Giacalone el otro los dos tonis lo habían citado se suponía que iban a limar las perezas y que volverían a apoyarlo para subir al poder y él llegó a la cita resulta que los tipos no aparecieron nunca más se volvió a saber de Jimmy Hoffa llamó a su esposa y le dijo me quedaron mal aquí no llegó nadie y desde ese momento fue la última llamada y desapareció nunca más se dice inclusive que la puerta de su Buick color marrón que era blindado estaba abierta había un par de guantes sobre una de las sillas de adelante y nada más nunca más se supo que fue de Jimmy Hoffa obviamente que entonces las autoridades desplegaron todo un operativo impresionante para tratar de encontrar a ese enemigo público número uno que así se suponía que ya lo ya lo conocían como el enemigo ustedes saben que todo aquel que adquiere una cierta notoriedad en el mundo de la delincuencia para Estados Unidos se convierte en el enemigo público número uno y Jimmy Hoffa al parecer era considerado eso aunque ya no tenía cuentas con la ley ya había pagado su deuda de todas maneras serían considerándolo un tipo supremamente peligroso entonces desplegaron todos los cuerpos FBI sí a todos la policía federal las policías locales desplegaron operativos impresionantes para tratar de encontrar el cadáver o encontrarlo a él por ninguna parte pues nunca más se volvió a saber de Jimmy Hoffa resulta que en esa búsqueda se dieron un montón de posibles puntos donde podría haber sido depositado el cadáver de Jimmy Hoffa algunos decían que el método característico de los mafiosos para desaparecer a alguien era coger una una caneca meter los pies de pie es decir el tipo de pie con los pies metidos en la caneca y echarle cemento a la caneca hasta que el cemento se secara y el tipo quedaba atrapado ahí y lo lanzaban a un río obviamente que jamás iba a bollar entonces decían que pudo haber sido eso que lo tiraron a un río otros decían que lo mataron lo descuartizaron y en pedacitos se lo llevaron a los Everglades en la Florida y se lo lanzaron a los caimanes otros dicen que lo metieron en una caneca y a la caneca la llenaron de cemento y la tiraron a uno de los grandes lagos que separan a Estados Unidos de ahí relativamente digamoslo relativamente cerca que separan a Estados Unidos de Canadá los grandes lagos que entonces pudieron haberlo metido ahí haberlo arrojado a los grandes lagos inclusive algunos indican que como una lección los mafiosos cogieron el cuerpo de Jimmy Hoffa y lo empotraron dentro de una columna del estadio de los gigantes de Nueva York todo esto forma parte del mito popular otros afirman que en una casa de Filadelfia había como una cosa muy extraña protuberante y alguien dijo que por ese lado se habían llevado a Jimmy Hoffa fueron levantaron todo no había nada dicen que en una pista de un aeropuerto cerrado cerca de New Jersey que lo habían metido y eso lo contó un tipo a punto de morirse que llamaba Fran Capola que cuando tenía 16 años al parecer a ese campo de aterrizaje habían llegado dos tipos en una limusina y que el papá había hablado con ellos y habían sacado un bulto que era el cadáver de Jimmy Hoffa lo metieron en una caneca y lo enterraron al parecer de un campo en el que guardaban desperdicios de diversa índole y que lo habían enterrado en una caneca y lo habían metido allá ahora daron todo eso no encontraron nada absolutamente nada no encontraron el cadáver de Jimmy Hoffa nunca más se supo que pasó con él si ustedes recuerdan en 2019 2000 si creo que fue en el 2019 creo que fue Coppola France o Scott Ridley uno de los de los grandes directores de Hollywood creo más bien que fue Ridley que filmó una película llamada El irlandés de la que son protagonistas Al Pacino como Jimmy Hoffa y Robert De Niro como Frank Sheeran Sheeran y ahí la película El hilo conductor es ese Frank Sheeran que durante muchísimos años no solamente fue guardaespaldas de Jimmy Hoffa sino su gran confidente y entonces dice toda la película una película larguísima pero una película que recrea toda esa época de una manera maravillosa maravillosa es una obra de arte y yo recomiendo esa película y entonces él va contando todo lo que ocurrió en esa época y al final él dice que por orden de los mafiosos él tuvo que matarlo que lo llevó a una casa en las afueras de Detroit le disparó por la espalda dos veces y en la cabeza y que tuvo que hacerlo a pesar de que era su amigo porque si no lo mataba a él lo iban a matar a él y que luego otros se encargaron de desaparecer el cadáver lo cierto del caso es que esta historia de Jimmy Hoffa se ha convertido en uno de esos mitos de los estadounidenses y que formando parte de ese folclor entra a la categoría por ejemplo de algo que ya les conté el hijo de Charles Limber el secuestro del hijo de Charles Limber la desaparición de Amelia Earhart que entre otras cosas la tendré que contar también aquí en un capítulo y otros tantos de estos episodios que suscitan y fomentan la fantasía de los escritores en los Estados Unidos y forma parte ya como del acervo cultural del folclor de los Estados Unidos Jimmy Hoffa un hombre con un inmenso poder que pudo haber sido uno de los autores si no material intelectual de la muerte de Kennedy un hombre que puso a tambalear el establecimiento a pesar de que era un iletrado un tipo que no sabía nada de nada no digamos que no sabía nada de nada sino que no tenía una formación académica sin embargo hubo un momento en que hizo temblar la economía de los Estados Unidos porque de no haberle concedido todo lo que le concedieron a los camioneros habrían parado la economía de ese país a partir de de que se apagaran todos los camiones en Estados Unidos Jimmy Hoffa un hombre extraño aparentemente del montón pero que forma parte de la historia de los Estados Unidos y es un enigma que jamás se podrá resolver ¿quién lo mató? ¿por qué? ¿en dónde lo arrojaron? ¿dónde lo enterraron? no hay una respuesta pues bien llegamos al final de esta historia espero que les haya gustado de ser así denle me gusta activen la campanita para recibir notificaciones y les dejo la inquietud de siempre ¿les parece lógica o ilógica esta historia? ustedes deciden y los espero en el próximo episodio que con seguridad va a ser otro fascinante viaje de historias por ahora chao nos vemos un saludo